Familia, familia, paso a dejar este video muy rápido, creo que en casa tenemos o conocemos estas frituras de harina, yo lo conozco como chicharroncitos o como duros, no se como lo conozco en su lugar de origen, miren yo aquí tengo esto en un plato que es como de papel y les voy a dar un tip de como hacerlo en el microondas, algo rápido y fácil, usualmente eso se fría en aceite y pues ya sabemos todo el proceso y lo que vamos a hacer es ponerlo nada más en el microondas y pues a eso va a depender ya de su microondas, que capacidad tengo, que tan fuerte sea, pues miren nada más lo ponemos ahí, yo le voy a poner a este aproximadamente unos, que serán unos 2 o 3 minutos pero no se los va a llevar todos los minutos y pues miren ahí le vamos a, a ver mira ahí se mira poquito para que vean que si es cierto que se está haciendo en el microondas, mi microondas es un poco de oscuro así que no se ve muy bien pero pues miren, ya listo, se llevó apenas como un minuto y medio, miren los que le estoy haciendo bien, cociditos bien, listo, entonces como una botana rápida, que quieran hacer algo rápido y no quieren hacer aceite, no quieren poner aceite, pues miren microondas, microondas rapidísimo, miren quedan igual de crunchy, de duritos y pues ya le ponemos salsita si gustan ustedes de la que deseen ponerle y miren fácil, fácil y sisisísimo de hacer, háganlo en casa familia y verán que es muy fácil, gracias por todo, los veo en un próximo video, que dios me los cuide a todos, hasta luego.